Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más, es Noticias Centroamérica. En la próxima media hora estaré llevándoles la información más destacada de Centroamérica en los últimos días, acompañada de excelentes profesionales, técnicos, camarógrafos, productores, redactores, que están, minuto a minuto, pues actualizando información aquí en el Centro Internacional de Noticias CB24. Arrancamos de inmediato, así. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar en Panamá, en donde una denuncia hecha por el Contralor de este país sobre malversación de fondos públicos y otras irregularidades fueron señaladas precisamente por la Contraloría que supuestamente habrían cometido diputados al mal manejar partidas especiales. Encontramos facturas falsas, documentos alterados, encontramos tantas cosas que dejan mucho que decir de la forma en que tiene que trabajar un funcionario público íntegro y honesto. La Contraloría de Panamá entregó al Ministerio Público los resultados de 186 casos en los que fueron auditados los fondos entregados a diputados para funcionamiento de juntas comunales y municipios. Durante la administración del ex presidente Ricardo Martinelli, actualmente detenido en Miami a la espera de su extradición. El Contralor Federico Humbert hizo efectiva la entrega de las cajas con los documentos que ahora serán medios de prueba para la Fiscalía. Pero lograr encontrar empresas con 6 y 8 cheques de 15 mil dólares cada día para la misma empresa, eso es inaceptable. Eso es clara división de materia y eso es punible. Pero ¿cómo nos presentan una factura del 2010 cuando la factura fue impresa en el 2014? ¿Cuándo nos presentan una factura del 2010 cuando la factura fue impresa en el 2016? Esa es una factura falsa y el Ministerio Público, además de que nosotros la consideramos como una lesión, tiene que darle seguimiento a la falsedad de ese documento. La Contraloría detectó el uso indebido de más de 70 millones de dólares. Dentro de las irregularidades encontradas están transacciones sin soporte de facturas por más de 50 millones de dólares. y el desvío de 20 millones más en partidas gastadas en otros usos. Empresas, empresas con cantidad de cheques a la misma empresa o personas naturales cuyo apoyo económico sumó más de medio millón de dólares. ¿Cómo puede ser que hay personas naturales que de apoyo económico recibieron 535 cheques? Que a una empresa se le hayan dado 150 cheques por 14 mil 900 y tantos dólares. Para obviar la ley 22, para no tener que subirlo al portal de Panamá Compras, para poder comprar con un solo documento, sin ni siquiera dar o por la oportunidad a una competencia limpia. Ahora, copias de las 186 auditorías también serán remitidas al Tribunal de Cuentas y a la Dirección General de Ingresos, según confirmó la Contraloría de Panamá. Y bueno, más al norte de Centroamérica, precisamente en Honduras, la ex primera dama de este país, esposa del expresidente Porfirio Lobo, ahora deberá enfrentar la justicia también por casos de corrupción, luego de haber sido detenida por presuntamente haber malversado fondos públicos. Por pasar dinero del presupuesto del despacho de la primera dama a su cuenta bancaria personal, está ahora tras las rejas Rosa Elena Ambonilla, esposa del ex presidente Porfirio Lobo, capturada por la Policía Nacional Civil en un operativo especial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, coordinado por el Ministerio Público de Honduras. A la ex primera dama, las investigaciones la inculpan de sacar más de 500 mil dólares que eran para programas sociales, recursos que transfirió a una cuenta a su propio nombre, faltando apenas cuatro días para que finalizara el periodo presidencial de su esposo en enero de 2014. Parte de estos 12 millones se tradujeron o significaron la emisión de 45 cheques que fueron emitidos, fíjense ustedes, a favor de las mismas nueve personas que ya venían trabajando con esta modalidad desde el año 2011. Y más aún, que ya en esa época, esto es, después de febrero de 2014 y 2015, pues la exfuncionaria ya no ocupaba el cargo de primera dama. Pero además de la primera dama, su cuñado Mauricio Mora también fue detenido, ambos supuestamente responsables de los delitos de malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito. Ante estos hallazgos y ante el requerimiento formulado por la autoridad fiscal, el Poder Judicial, en este caso el Tribunal, en materia de corrupción, ha emitido la orden de captura. La detención de Rosa Elena Bonilla se registra días después de la presentación de una serie de casos revelados por el Consejo Nacional de Corrupción en Honduras, en los que se involucra a la ex primera dama y también se señalan a diputados y magistrados por otros casos. Y luego de la controversia surgida con la renuncia del exjefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, Masi. Bueno, y en Guatemala continúa la lucha contra la corrupción que lidera la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, CICIC, y el Ministerio Público. Y un grupo de países, precisamente donantes, en Guatemala, específicamente el grupo G13, pidió al gobierno de Jimmy Morales que mejore el trabajo que tiene con la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, CICIC, para que se siga avanzando en la lucha contra la corrupción. Italia, Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza, la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas expresaron en un comunicado la petición para nominar la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y pidieron a las autoridades de Guatemala trabajar junto a la CICIC de manera que pueda seguir cumpliendo satisfactoriamente con sus funciones y su mandato. Para garantizar la estabilidad del país y la colaboración interinstitucional, es importante fortalecer los niveles de comunicación, entendimiento y responsabilidad mutua entre los poderes del Estado. Asimismo, se debe fortalecer el diálogo y la participación de todos los actores de la sociedad guatemalteca. De igual manera, manifestamos nuestro apoyo al trabajo del Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos. El jefe de la CICIC, Iván Velásquez, en un acto con estudiantes universitarios, aseguró que el trabajo de la misión es luchar contra la corrupción y que no es un organismo impuesto, sino un órgano de cooperación. No un poder supranacional que se impusiera al país, sino un órgano de cooperación que no sustituye a las autoridades nacionales, que carece de poderes de coerción, que no tiene la titularidad de la acción penal, ni puede ejercerla, ni solicitar órdenes de captura, ni autorizaciones para interceptar teléfonos o realizar allanamientos, ni formular la imputación o la acusación. De manera que, aunque colabora con el Ministerio Público en la investigación y persecución penal, depende completamente de ello. A los países del G13 se le suman otros organismos internacionales que instan al Estado guatemalteco a trabajar de la mano con la CICIC para luchar contra la corrupción y la impunidad en el país, a pesar de que la comisión es señalada por el presidente Jimmy Morales de sobrepasar sus funciones. Entre tanto, en Nicaragua, el Consorcio Panorama Electoral, que hace vida en la oposición de este país, solicitó a la Organización de Estados Americanos revelar los detalles de los avances que se han alcanzado en el diálogo que tendría el gobierno de Daniel Ortega con la Organización de Estados Americanos para romper con el secretismo que denuncian existe sobre los resultados de estos acercamientos. El Consorcio Panorama Electoral, una organización que aglutina a grupos de seguimiento y observación de procesos electorales y que trabajan en pro de la democracia y las libertades en Nicaragua, solicitó a la Organización de Estados Americanos que presente los resultados preliminares de acuerdos a los que se hayan llegado en las mesas de diálogo que mantiene la OEA con el presidente de gobierno del presidente Daniel Ortega desde hace un año y cuatro meses cuando a mitad de octubre de 2016, Ortega y Luis Almagro firmaron el acuerdo para establecer una mesa de conversación y diálogo constructivo para impulsar cambios en el sistema electoral y el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua. De manera increíble hemos escuchado al señor secretario general de la OEA no estar enterado de la artimaña orquestada por el presidente de la república, lo que denota un comportamiento poco digno hacia el pueblo nicaragüense. En tanto, se actúa con gran beligerancia en otros países, mientras se pretende ignorar el desmantelamiento democrático en Nicaragua. En este contexto, panorama electoral demanda que se haga público el informe del secretario general sobre los temas relacionados con el proceso político electoral nicaragüense, que la OEA acompañe las demandas de reformas profundas al sistema electoral, que el sistema interamericano de derechos humanos haga eco de las exigencias al Estado por parte del pueblo de Nicaragua, a fin de que se pare inmediatamente del cargo y abra una investigación independiente sobre las imputaciones de las que ha sido objeto el señor Roberto Rivas. Panorama electoral denuncian que no se ha revelado a lo que ha llegado y el pueblo de Nicaragua no ha visto ningún cambio en el Estado de institucionalidad democrática. Bueno, vamos a la pausa comercial y en breve más información aquí en Es Noticia Centroamérica. Bueno, continuamos con más información en Es Noticia Centroamérica. Ahora les contamos que el gobierno de El Salvador reaccionó a los señalamientos contra este país que hizo recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Miembros de la pandilla MS-13 están siendo removidos de a miles por nuestro gran servicio de inmigración y control de aduanas y nuestros agentes de control fronterizo, pero esos asesinos vuelven a entrar como agua desde El Salvador y a través de México. El Salvador solo toma nuestro dinero y México tiene que hacer más para resolver ese problema. Necesitamos el muro. Así fue como el presidente Donald Trump arremetió de nuevo contra El Salvador en sus redes sociales al referirse al ingreso de pandilleros e insistir en justificar la construcción del muro en la frontera con México. Declaraciones que motivaron el rechazo del gobierno salvadoreño que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores envió una comunicación oficial al gobierno estadounidense en respuesta a las expresiones de Trump. En el comunicado, el gobierno de El Salvador le dice que le extraña los señalamientos realizados por el mandatario estadounidense y explica que el país ejecuta una estrategia en contra de la organización terrorista transnacional MS-13. También en redes sociales, el presidente Sánchez Serén replicó la comunicación donde revela los duros golpes a sus estructuras y finanzas, captura de cabecillas y miembros más violentos, operaciones coordinadas con los Estados Unidos. Sánchez Serén hace también referencia al trabajo coordinado con Honduras y Guatemala, países del Triángulo Norte Centroamericano afectados por el accionar de las pandillas, y resaltó que su gobierno mantiene una estrecha y fluida colaboración entre las autoridades de seguridad salvadoreñas y estadounidenses, lo que, según él, ha facilitado que Estados Unidos aplique el modelo implementado en El Salvador a su centro de análisis transnacional antipandillas. Por todo lo anterior, el gobierno de El Salvador rechaza las afirmaciones expresadas, las cuales nuevamente van en contra de la dignidad del país, tal como lo expresan en la comunicación entregada al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que tanto para El Salvador como para Estados Unidos las pandillas representan un flagelo y que ambos gobiernos han estado combatiendo por mucho tiempo. Donald Trump, sin duda, en esta oportunidad le declaró la guerra a las maras salvatruchas, pero también lo ha hecho El Salvador. Y a través del testimonio de excepción de un hombre que vamos a ver a continuación, que dedicó toda su juventud a la actividad criminal de la mara salvatrucha, la MS-13, pero que sobrevivió para reconstruir un proyecto de vida que comparte con otros expandilleros. Vamos a ver lo que significa ser y estar asediado por las pandillas en esta entrega de La Voz de América, Maras Sin Fronteras. Según un estudio del Centro de Investigación y Análisis Inside Crime, la MS-13 fue fundada en los barrios de Los Ángeles en los 80. Como resultado del fin de la guerra civil en El Salvador, miles llegaron a Estados Unidos en calidad de refugiados, huyendo de la violencia. El entonces menor de edad y hoy director de la organización Homies Unidos, Alex Sánchez, explica por qué en ese momento de su vida, él y muchos otros de su edad decidieron unirse a la mara salvatrucha. Nos venimos a vivir aquí a los Estados Unidos, en un lugar que se llama Koreatown, donde crecimos y los enfrentamos a la realidad de este país. En la década de los 90, el gobierno estadounidense notó que la MS-13 era una considerable amenaza criminal e implementó fuertes medidas para deportar a los delincuentes indocumentados que se encontraban en las cárceles de Los Ángeles. Pero la iniciativa gubernamental, según Sánchez, no incluyó suficiente reconocimiento del fenómeno social que se generaba dentro de las comunidades. Los barrios donde había pandillas se convirtieron en zonas de guerra. Las armas cambiaron de cuchillos, navajas, machetes a metralletas, AK-47, la UCI, 30-30. Y así fue como empezó a haber bastante sangre. Desde 2000 a 2004, las agencias federales como ICE intensificaron el número de deportaciones. Alrededor de 20.000 criminales, miembros de pandillas, fueron deportados a sus países de origen, entre ellos Honduras, El Salvador y Guatemala. Y ahí comienzan a crear sus versiones en Centroamérica. El que se creía un fenómeno local en una ciudad estadounidense, comenzó a expandirse más allá de su frontera. Ahora estamos viviendo lo que es el círculo vicioso de todo eso. Según el análisis de Inside Crime, la falta de preparación de estos países centroamericanos para procesar y mantener encarcelados a estos criminales, la falta de oportunidades y la corrupción, fueron el perfecto caldo de cultivo para que estos pandilleros, en lugar de alejarse de la actividad criminal, alcanzaran otro nivel de crueldad. Como se evidencia en las palabras del fiscal general de Maryland, John McCarthy, quien describe como brutales historias como la de una niña de 15 años, quien fue señalada, aislada y bajo amenazas, trasladada de Gatorsburg hasta Fairfax, donde 10 hombres y mujeres jóvenes participaron de su asesinato. Hay un anzuelo y hay entre 5 y 10 personas esperando por usted. La mayoría de ellos son más jóvenes y han sido autorizados, que es la forma elegante de decir que tienen luz verde para matarlo. Hemos conocido múltiples casos como esos en los que todos participan del asesinato. Y con eso quiero decir que esos jóvenes no están ahí solo para mirar. Ellos tienen que tomar el cuchillo y enterrarlo en el cuerpo de la víctima varias veces. Una de las regiones más afectadas por la MS-13 en Estados Unidos es el área metropolitana de Washington. Autoridades locales y estatales han visto un considerable incremento de sus acciones ilegales y violentas. Según la Policía del Condado de Montgomery, en Maryland, los distritos 3, 4 y 5 son considerados áreas de alta intensidad criminal adjudicada a la MS-13. Hemos visto 18 homicidios relacionados con pandillas en los últimos dos años, de los cuales 10 han involucrado a MS-13. Según el Fiscal General del Estado de Maryland, el incremento de actividades criminales de la MS-13 en Estados Unidos obedece a la presión que está ejerciendo sobre ellos el gobierno salvadoreño. El ministro del Interior y Justicia de El Salvador tiene otra explicación. Hay que recordar que en nuestro país, pues el fenómeno, el crecimiento y la mutación de las estructuras de maras o pandillas ha estado muy determinado por el cambio en las políticas migratorias por parte del gobierno de Estados Unidos. Poner más énfasis en la política criminal o en la inversión social es un debate que a diario enfrentan los funcionarios públicos de las dos naciones. Parte de la solución a eso es aumentar la seguridad fronteriza para garantizar que sea más difícil ingresar y reingresar. Entonces la única forma de curar la enfermedad es irnos a la causa y no a la consecuencia. ¿Cuál es la causa? La explosión social. Y aunque desde ningún punto de vista esta es la justificación, ambos gobiernos coinciden en que los casos excepcionales, como el de Alex Sánchez, tienen que llegar a ser la mayoría. Quiere uno crear a sus hijos, ya no quiere uno ir preso, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando necesitan haber maneras que se pueda ayudar a alguien. Y si las autoridades, la sociedad civil y las instituciones de ambos países no erradican la raíz del problema, testimonios como el de esta víctima se multiplicarán con todas sus consecuencias. Es que están más organizados los pandilleros que los policías. Lamento, pero es la realidad. Sin duda, las pandillas son un flagelo que aqueja a El Salvador, a Honduras, a Guatemala y a Estados Unidos también. Y es que también es la principal causa de los desplazamientos. Por ejemplo, en Honduras, en promedio, 15 menores de edad regresan deportados al día desde el extranjero. Veamos por qué. Según el documento del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, en total son 854 niños los que han retornado a este país centroamericano de enero a la fecha. De estos menores, 548, es decir, un 64%, son varones y un poco menos de la mitad, 306, son niñas. México, con 836, es el país de donde más menores de edad hondureños han sido repatriados. Estos pequeños caen detenidos en su intento por llegar a Estados Unidos y son retornados vía terrestre a Honduras. En las estadísticas también están incluidos nueve menores de edad que fueron regresados a Honduras desde otras naciones centroamericanas que sirven de tránsito hacia Estados Unidos y suman un 1%. Al igual que los niños deportados desde México, estos pequeños regresan al país por la vía terrestre. Mientras que desde Estados Unidos han repatriado este año a 12 menores de edad, nueve varones y tres niñas, lo que representa un 2%. A diferencia de los demás niños, estos regresan al país hondureño vía aérea y son recibidos por las autoridades en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. En el informe del Observatorio Consular y Migratorio se detalla que en lo que va del año solo un menor de edad ha sido deportado desde Europa. En los 12 meses de 2017 fueron retornados 4.736 menores de edad para un promedio de 13 niños cada día. De estos, 4.474 regresaron de México, 198 de Estados Unidos, 58 de Centroamérica, 4 de Europa y 2 de Sudamérica, de los que 3.401 son varones y 1.695 mujeres. Por otra parte, Honduras han regresado deportados este año 7.556 personas, entre ellas 6.399 son hombres y apenas 1.157 son mujeres. En promedio al día se han recibido en el país centroamericano a 158 hondureños repatriados. Bueno, vamos a cumplir con compromisos comerciales. En breve, más aquí en CB24 por este espacio de Noticias Centroamérica. Ya venimos con más. Bueno, seguimos aquí en CB24 en Es Noticias Centroamérica. Les cuento ahora que en Costa Rica las autoridades y la empresa APM Terminas esperan que con la puesta en operación del puerto caribeño de contenedores en Moín, que administrará esta compañía holandesa, se convierta en un punto de conexión en América Central y una red de marina global. La operación de este terminal se dará bajo la figura de la concesión de obra pública. Costa Rica busca insertarse con fuerza a través de sus puertos en el comercio mundial. Para eso, este país centroamericano ha renovado sus terminales de contenedores en el Pacífico y en el Caribe por medio de concesiones temporales a empresas para que desarrollen y administren obra pública que luego pasará a manos del Estado costarricense. En el caso de la terminal de contenedores de Moín, en la costa caribeña de ese país centroamericano, el presidente Luis Guillermo Solís destacó la importancia de esta forma de construir obra pública. Hay distintas formas de construir obra pública. El gobierno tiene una forma directa, puede haber alianzas público-privadas, puede haber concesiones. Esta es única concesión y como se ve, funciona. Puede funcionar tan bien como todas las demás. Ya ha habido un gran debate nacional que si concesiones, sí concesiones, no en qué condición. Bueno, hay una negociación que se hace a partir de este concepto de una concesión, durante tantos años, después vuelve al Estado. Y esta es una manera, una expresión, digamos, de ese tipo de contrato que demuestra que las cosas se pueden hacer tan bien como en cualquier otro. Precisamente la obra que construye en la provincia de Limón la compañía APM Terminals plantea un contrato en el cual la concesionaria holandesa operará este proyecto en el Caribe costarricense hasta el 2048 con tecnología de punta que busca que a partir del 2019 la Terminal de Contenedores de Moín pueda recibir buques con 22 hileras de contenedores y generar una productividad récord de más de 30 movimientos por hora de estiva y descarga. Sin embargo, las proyecciones apuntan a que con la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín, Costa Rica sea líder portuario en la región, superando incluso a Panamá y a Guatemala y forme parte de una red comercial marítima. La terminal que vamos a tener aquí va a jugar un rol muy importante, no solo de manera local aquí en Costa Rica, sino también, de hecho, para el área circundante en Centroamérica, Latinoamérica. Lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo de otros proyectos similares de puertos en otros lugares es que queremos diseñar una red marina alrededor de la terminal. Significa que van a ver esta área aquí, se conecta mucho mejor con Honduras y con las otras áreas aquí alrededor. Precisamente con las tres grudas que se sumarán a otras grudas tipo Post-Panamax, que son también tipo Pórtico, lo que se busca es dinamizar la economía de Costa Rica. Recordemos que este país ocupa el lugar 86 en el Foro Económico Mundial en un ranking de puertos. Cada una de estas grudas tuvo un valor de 10 millones de dólares. Desde la provincia de Limón, Armando Gómez, CB24 Noticias. Bueno, y hay noticias que no son tan alentadoras como la que acabamos de ver a continuación, y es que las cifras de violaciones sexuales son elevadas en El Salvador. Solo en el 2017, al menos 1.376 niñas fueron violadas. Esto según las estadísticas de la Policía Nacional Civil de este país centroamericano. Datos de 2017 sobre delitos sexuales del Ministerio de Salud Pública de El Salvador registraron un total de 21.000 niñas menores de 18 años embarazadas, como resultado de violaciones sexuales en el último año. Estas cifras surgen de las atenciones a las víctimas que llegan a las unidades de salud y finalmente a los hospitales. En algunos casos se conoce la razón de la consulta y en otras, hasta ese momento, los padres descubren el estado de la menor. En varios de los casos, los padres tratan de esconder al agresor porque se trata de un hermano, un tío, un padrastro y en el peor de los hechos está implicado el progenitor. Las indagaciones reflejan que de las 1.376 niñas que fueron violadas durante 2017, 269 son de San Salvador, 189 del Departamento de la Libertad, 110 de Usulután y 100 del Departamento de Sonsonate. Siete de cada diez víctimas de violación en El Salvador son menores de 18 años. A pesar de la baja cantidad de denuncias que recibe la policía, la cifra de 2017 advierte que esos abusos se incrementaron en 234 víctimas. Según las autoridades, los niños de 1 y 14 años representan el 46% de los casos y los adolescentes de entre 15 y 17 años el 23.4%, con lo que los menores implican el 69,5% del total de violaciones registradas. Según la Fiscalía General de El Salvador, de enero a octubre de 2017, sus fiscales judicializaron 1.767 casos de violaciones. De estos, 504 fueron resueltos al imponer condenas a 518 imputados por los delitos de violación en menor e incapaz y agresión sexual. Alarmante estos datos ofrecidos por la Policía Nacional Civil de El Salvador. Bueno, con esta noticia ponemos punto final a esta entrega de Es Noticia Centroamérica. Ha sido un placer haberles acompañado. Ahí les dejo las redes sociales, todas nuestras plataformas digitales para que usted interactúe con nosotros y se mantenga informado en donde se encuentre. Ha sido un placer haberle acompañado y nos vemos pronto. Chao. Chao.